Bueno, en el día de ayer, alrededor de las 20-30 horas, nos ingresó una alerta por crecida proveniente del servicio de hidrografía naval. Posteriormente, a los pocos minutos, ya se hizo la retransmisión que se hace habitualmente y bueno, era una crecida extraordinaria, ya que bueno, según el parte, obviamente, iba a tener alrededor de los 2,80 metros la altura que habían tomado las mediciones del servicio hidrográfico naval. Y bueno, esto ha sumado también a lo que es un poco la dirección y la velocidad del viento que había en ese momento, se le calcularon aproximadamente unos 50 centímetros más por encima del valor ya estimado en el parte de servicio. Así que bueno, tuvimos una crecida extraordinaria que superó los 3 metros y como consecuencia de esto, se vio afectada gran parte de las zonas de la localidad, principalmente Frente Marítimo y por supuesto, algunas zonas de lo que es la localidad de San Clemente que bueno, tiene la ría por detrás y eso hace que a veces, ante la crecida del mar, la ría no pueda hacer su desagote natural y como consecuencia de esto, ingrese parte del agua hacia el ejido urbano. Así que bueno, esas fueron las consecuencias, no tuvimos que lamentar ningún daño a las personas y lamentablemente con la cuestión de la naturaleza muchas veces suceden estas cosas. El sistema de alerta da avisos o alertas con algunas horas como para poder prepararse y bueno, lo importante y lo principal para la comunidad en general que en situaciones como estas, si observan que está ingresando agua a su domicilio, lo principal es cortar el suministro eléctrico, hacerse de la documentación más importante que tengan a la mano y dar información tanto a defensa civil, a policía o a bomberos para que se tenga conocimiento y poder activar el protocolo de evacuación en caso de que haga falta.